Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Están cansados o qué pasa? Ya vamos a terminar, ¿eh? Entonces, quiero ver que todo el mundo, como todos te has ganado, ya estamos super perdidos. Todas las chicas, levanten las manos, suplendente, todo el mundo. ¿Están cansados? Ok, todas las personas están cansados. Arriba las manos, ¿qué estáis viendo? Salma, Madrid, todo el mundo está ganando, respetado. Salma, brinca, quiero ver a todo el mundo en el campo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!